Jorge Adalberto Vega Ordóñez y el contexto en juego, buenos días. Yo quiero muy buenos días, buenos días a todos quienes siguen esta plataforma de comunicación. Bueno, pues el contexto en juego me lleva al terreno de la prevención. Y es que en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, el mapa de riesgos ha ampliado para nuestra entidad y para todo el país. Por cuestiones que están, pues, muy fuera de nuestro alcance para controlar. Lo que sí, deberíamos de estar más conscientes, toda la ciudadanía, los equipos también gubernamentales, en el sentido de prevenir, o como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar. Y es que, bueno, pues las contiendas ante la adversidad se han presentado más recientemente. En el caso del estado de Morelos, bueno, pues, en los últimos tiempos, reitero, el mapa de riesgos se ha ampliado. Ya estamos considerados como una zona de riesgo en cuanto a sismos, en cuanto a temblores. Ahora, con los fenómenos naturales y que acaba de estar causando los efectos a nivel nacional y que por circunstancias también geográficas nos llega un poquito el paso de HANA, pues, está siempre latente la posibilidad de sufrir algunas inundaciones en algunos sectores de nuestra entidad. Así es que, bueno, pues, hay que formar parte de estos equipos de prevención, siguiendo, por supuesto, las indicaciones de protección civil y de la gente que sabe y conoce de esto para evitar males mayores. Si a esto le agregamos que este 2020 hemos sido, precisamente, pues, afectados en su totalidad, a todo nuestro país y el mundo entero con esta pandemia del COVID-19, pues, se prevé, por supuesto, que esto tendría que determinar la vida que no hemos podido llegar a tener, a una normalidad que se pretende tengamos antes de que se presentara esta pandemia. Así pues, la conciencia, por parte de todos nosotros, es seguir, obviamente, indicaciones de la gente que sabe en materia de protección civil y en materia de salud, pues, seguir con las recomendaciones, el uso del tapabocas, la sana distancia, el lavado de manos constante, que es lo mínimo que podemos hacer, mientras se espera, por supuesto, la gran solución, que aparezca la vacuna respectiva para contrarrestar a este feroz enemigo como es el SARS-CoV-2. En fin, la cultura de prevención, bueno, pues, debe de prevalecer en todos nosotros y en la ciudadanía ante estos riesgos. En materia política, creo que también entramos al terreno de la prevención, y es que a la vuelta de la esquina están ya las próximas elecciones en donde nos harán la convocatoria respectiva para estar presentes en el estadio, votaciones próximamente, y poder elegir a un gran número de funcionarios públicos. La prevención es que debemos de tomar conciencia hacia quienes dirigimos nuestro voto, nuestra elección, porque está claro y está visto ante el fastidio, la decepción en algunos de los casos, concretamente en nuestra entidad, de que las cosas no han funcionado por haber elegido a personas que, pues sí, prometen mucho, pero no hacen nada. Y las circunstancias en las que vivimos, desde el punto de vista político, social, económico, pues la verdad han sido adversas estas circunstancias que rodean el desarrollo de manera individual y familiar de todos y cada uno de nosotros. La prevención será el poner atención a estos equipos, institutos políticos, que van a poner a sus mejores elementos en el terreno de la contienda política, y habrá que analizar precisamente trayectoria, capacidad, y sobre todo, bueno, pues el saber y detectar antes de tiempo si hay voluntad política y hay voluntad para sacar adelante las cuestiones que tienen en un gran atraso en detrimento de nuestra entidad. Así que en el terreno, precisamente, de la prevención, pues no está por demás el que, pues también estemos prevenidos para ver a quiénes nos mandan a la línea de ataque próximamente en la búsqueda de los puestos de elección popular. Deseando que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes. Jorge Alberto Vega.